Si quieres monedas, las puedes comprar en fifacoin.com Ahí tienes todo el descuento con el código GSSTYLE Las monedas más seguras del mercado, chicos Si quieren comprar unas moneditas por ahí para todo Ultimate Team Ahora mismo es el mejor momento y let's go Porque aquí estamos muchachos, tenemos nuevo video el día de hoy El otro día hicimos un tutorial sobre cómo jugar mejor Y mucha gente me estuvo respondiendo, me dijo Yiu, no me está sirviendo la jugada porque no se activa la función Entonces mucha gente me escribió si podía mostrar mi configuración de control otra vez Así que vamos rápidamente a lo que es la configuración de control Mientras aquí vean que me están tirando todo el acuerdo de esta cosa Bueno, creo que es lo mejor porque al final va a ser que nos tire la configuración de control tal cual como viene Porque bueno, es una jugada que mostré el otro día Que me parece que es súper efectiva a día de hoy Y obviamente si en la configuración de tu control no la tienes activada Pues no la vas a poder hacer Así que vamos rápidamente entonces Configuración de control Lo puse aquí en español para que lo puedan ver Esto obviamente lo pueden tener activado porque al final cuando vas online es lo que O sea, va a estar activando O sea, no tengan todas las ayudas activadas acá para jugar offline Porque cuando estés jugando online todo esto te lo van a desactivar Entonces pongan eso activado como tal, ok? Luego asistencia de pase filtrado lo tengo en semi Instructor de FIFA lo escondemos Definición precisa, obviamente yo la tengo en activado Porque bueno, es el time finish, ahí me gusta de vez en cuando hacer time finish Sobre todo para tiros fuera del área Así que ahí lo tengo puesto Indicador de próximo jugador Lo tengo activado solo, no es que lo utilice demasiado Los pases, esto no lo cambio Balones aéreos y sueltos es lo único que lo tengo Ayuda en movimiento automático Ninguna Este, no me gusta para nada eso Asistencia de despeje direccional Este, yo aquí pondría clásica, ok? Si no recuerdo mal porque si la tienes en direccional La dirección de los despejes tiene en cuenta la dirección que tú indiques Entonces si tú vas corriendo hacia la derecha Para, sabes, hacia tu portería Y le das a círculo Capaz que el jugador va a meter el pelotazo hacia tu portería Entonces es mejor que tengas clásico Porque así el jugador automáticamente se da media vuelta y despeja para el otro lado, no? Bloqueo de un futbolista Esto es lo que les digo Lo del tutorial Para la gente que no lo estaba funcionando Capaz tienen esto en desactivado, ok? Entonces básicamente lo tienes que activar Para que cuando apretes L3 y R3 Le des click Te active lo del bloqueo del futbolista Y con el cambio de jugador lo tengo activado Cambio con joystick derecho lo tengo adaptivo Este, cambiar referencia con joystick derecho relativo al jugador Lo de los pasos obviamente no cambia nada Ayuda de tiros todos asistidos Esto no te conviene, sabes, quitar nada de esto Porque al final te vas a perjudicar No vas a hacer el juego más manual Mientras la otra gente no va a estar jugando manual Esto es una cosa de que siempre Siempre, no sé He debatido si hay una diferencia o no El bloqueo del receptor de pases El receptor del pase lo que los pases más tarde posible Esto supuestamente, anticipadamente Nunca he sentido una gran cosa aquí Luego esto, la respuesta de vibración la tengo desactivada Efecto del gatillo desactivado Y listo Esto sería básicamente lo que tenemos en la configuración del control Luego acá en ataque y defensa La verdad es que eso no cambia absolutamente nada Yo juego con la configuración normal Y no le cambia mucho más que eso Así que, espero les haya gustado el video Chicos, nos vemos mañana en un nuevo episodio A ver si tenemos un tutorial para mañana O bueno, empezar la FUT Champions Con algún jugador que voy a estar comprando ahí Fuera y apagar Cantado